See you then. Bye. Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, a media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, a media vuelta, y salto Kuduro, no te quites ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza, y salto Kuduro. Mueve la fuerza del mar, y salto Kuduro, la mano arriba, y salto Kuduro, la mano arriba, y salto Kuduro. ¡Oi, oi, 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 o Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Bala anza, que es una locura, pone a mi lado, nadie va a produore, quiero ver nexer Kuduro. Bala anza, que es una locura, pone a mi lado, nadie va a produore, dépe dependency. Woy hioi 26, kuduro, es para quebrar, Kuduro vamos dançar Kuduro o wat gonna da bebé, deseja morena loira, ven balancear Kuduro o wat продолжiendo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.